En Barruelo de Santullán llevan sin guardias médicas durante los fines de semana desde el 17 de julio del pasado año. En principio era una medida provisional por la falta de médicos durante el verano. Sin embargo, ha pasado un año y siguen igual. Por todo piden a los nuevos responsables una solución. La resolución de los problemas sanitarios de la zona básica de salud de Aguilar de Campo es que se nos devuelva nuestro punto de atención continuada de forma inmediata. Pedirle al consejero que ponga los medios necesarios. El líder de Ciudadanos ha escuchado sus reivindicaciones, aunque esperará que se constituya la Consejería de Sanidad para tomar una decisión. Advierte que no será una tarea fácil por la dejadez de la gestión sanitaria de la anterior Junta, que ha dejado una gran deuda económica. Una vez que tengamos consejero de Sanidad o consejera de Sanidad, enfrentar estos problemas y enfrentar los problemas empezando los mapas de atención sanitaria en el mundo rural, por las prestaciones sanitaria a las poblaciones que están más alejadas de los centros hospitalarios. Los vecinos quieren sinceridad y saber si el punto de atención continuada de Guardias Médicas se reabrirá. Mientras tanto, ya anuncian una manifestación el próximo 20 de julio. Para que vean que es una demanda popular, que no es un capricho de un grupo de personas. Mientras tanto, todos los sábados, los vecinos de Barruelo seguirán concentrándose en el centro de salud. Gracias. Gracias.